Gracias a Dios esta temporada hemos incluido mucho material e innovación. Como están viendo, la embarcación es una de las innovaciones que tenemos para el operativo. La lancha obviamente es un elemento fundamental para nosotros hoy en día, nos apoyamos sobre ella. Hacemos una base donde es nuestro puesto madre. Hemos sumado también equipos de radio, una base de radio, eco-sonda, tres torres, puestos miradores como atalayas. Hemos sumado gente nueva, tenemos tres compañeros nuevos, un timonel que acompaña todo lo que es este operativo de seguridad. Estamos hablando de un equipo de guardavidas que no solo trabaja durante el verano, nosotros durante el invierno también hacemos las guardias, cubrimos el sector dándole seguridad. Bueno, este es un casco, un semirrígido nuevo, cero kilómetros, con un Mercury 40, potencia más que suficiente para trabajar acá en el río. Aún con su destada sobra la potencia, comando a distancia, radio que nos comunicamos con la base, todo nuevo, tenemos flotadores, todo nuevo para trabajar con la gente, para hacer prevención en el agua. Aparte de, bueno, trabajar es estar lo más cerca posible sin molestar a la gente, y estar, o sea, estar viendo siempre la posible, para prevenir a distancia, ya que tenemos esto para llegar la forma más rápida y lo más lejos. Así cuando sea, por ejemplo, un kayak, que se van por el viento, lo lleva al viento, o se van lejos y cambia el viento y no pueden volver, los que hacen kitesurf, lo que haya cerca del agua, lo que haya que ayudar. Ahora, al haber adquirido el equipamiento nuevo, tenemos la posibilidad de estar en contacto constante con el resto de los compañeros. Entonces, la embarcación, como bien decía el timonel, que es Gastón, nosotros nos encargamos de mantener la línea imaginaria, que es una línea marcada entre la embarcación y la costa, donde los vanistas están seguros. A partir de ahí, controlamos al resto de los visitantes, tanto a los pequeños como al resto de las personas, que siempre se mantengan en zonas seguras. Nuestro frente principal de trabajo es acá en el sector del recreo arcoiris y frente al murallón de la rotonda, pero más allá de eso, también se extiende hacia ambos lados, tanto hacia el norte como hacia el sur de la costanera, debido a la actividad pesquera. Después también hay muchísima actividad con los kayaks, que vienen a hacer travesía o a pescar. Los días de viento, como hoy, hay mucha actividad náutica con deportes a vela, como windsurf o kitesurf, que en forma regular llegan a tener algunos inconvenientes y nuestra función allí es, más allá de prevenir, asistirlos para mantener la integridad física del navegante. ¡Gracias! ¡Gracias!